Para hablar de Venezuela es necesario hablar del petróleo, es medular. Y es que en este país están las reservas probadas más grandes de petróleo de todo el mundo. Y según indican diversos estudios, si se mantiene el consumo actual del oro negro, como se ha mantenido, en los próximos 50 años ya no quedará nada. Y Venezuela será crucial en lo que suceda en las próximas 5 décadas. Para hablar de ese tema tengo conmigo a una experta petrolera, ella es químico, pero también estudió ciencias políticas, es química y politóloga. Se trata de Betsabe Aldana, que les confieso la conocí hace un par de semanas en una conferencia y quedé gratamente maravillada por la lucidez de sus análisis. Así que quise invitarla a este espacio para que también ustedes puedan disfrutar de sus palabras. Muchísimas gracias Betsabe por estar aquí. Gracias Karen, agradecida por esa introducción, me dio pena, pero gracias. Y bueno, siempre a la orden para conversar contigo sobre estos temas. En esa charla, Betsabe, el pensador venezolano, el intelectual venezolano, Luis Brito García, alertaba a eso, que en los próximos 50 años será decisivo el papel que tenga Venezuela porque va a escasear el petróleo en el mundo. ¿Cómo interpretar eso? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué podría pasar? Bueno, yo no hablaría tanto de la escasez del petróleo en el mundo, puesto que a medida que pasa el tiempo, más yacimientos se encuentran, ¿no? Por ejemplo, en Namibia, ahorita han encontrado distintos pozos petroleros bastante alentadores en cuanto a los niveles de producción. Y bueno, Venezuela, que creo que a medida que pasa el tiempo, más crecen nuestras reservas gasíferas, de acuerdo a algunas proyecciones de algunas agencias. Entonces, aparte de hablar de escasez de petróleo en el mundo, yo apartaría ese calificativo y nada más hablaría de todos los esfuerzos que se están haciendo para tratar de diversificar la matriz energética mundial, ¿no? No hablo de quitar el petróleo dentro de la gran ecuación, sino de potencializar otros recursos, entre esos otro hidrocarburo que es el gas. Que bueno, Venezuela hasta ahora cuenta con una reserva gasífera, de acuerdo al consumo actual, mundial, de más de 300 años. Como bien comenté en la conferencia de hace dos semanas donde nos conocimos, tenemos a la faja petrolífera del Orinoco, que si bien es petróleo pesado y extra pesado, es una gran laguna subterránea llena de petróleo que, de acuerdo a las características físico-químicas de ese hidrocarburo, van chocando las moléculas y se van trasladando a la gran costa, siendo gas totalmente puro para explotar. Y eso habla de una de las grandes potencialidades que va a tener Venezuela. O sea, estamos hablando de una garantía en reservas energéticas para el sistema como lo conocemos para 300 años más y me quedo corta. Capaz dentro de unos dos, tres años diga, mira, ya no son 300 años, sino que, bueno, Venezuela tiene reservas para 500. O sea, ponga uno para esa ecuación por muchos años más. ¿Y eso cómo pone a Venezuela en el mundo? ¿Eso es bueno o es malo para Venezuela? ¿Es una bendición o una maldición? Hay que verlo como una bendición a pesar de los choques que pudiéramos tener de acuerdo a los intereses globales, especialmente de Estados Unidos. Primero porque Venezuela va a ser la médula o vamos a ser el agua que va a saciar la sed de todos los mercados energéticos a nivel global. Y eso lo vemos ahorita con la policrisis que se está evidenciando en el mundo, especialmente con la crisis energética, que de ahí deriva. Venezuela está volviendo a insertarse en el mercado energético global con todas y todas las dificultades porque, bueno, todavía tenemos sanciones impuestas, ¿no? Pero con esfuerzo propio y con toda la voluntad que hemos tenido y con los métodos descifrables que hemos logrado definir en estos últimos años, Venezuela sigue estando en el gran radar y por eso vemos ahorita, bueno, que lo vamos a hablar más adelante, la cantidad de empresas que han querido volver a acordar o hacer convenios con PDVSA para que, bueno, vuelva nuestro petróleo al gran mercado energético global. Vamos a hacer un contexto de la situación petrolera venezolana para que la gente que esté fuera de nuestro país o algunas personas dentro de nuestro país tengan en su justo contexto la situación del petróleo en Venezuela. El petróleo en Venezuela se descubrió ¿cuándo? A inicios de 1900, Betsabe, ¿qué pasó? O a finales de 1800, ¿qué pasó a partir de ese momento? ¿Y cómo se manejó? Te voy a redondear los años, pero lo vamos a dividir en tres etapas. Vamos a llamar que es parte del colonialismo empresarial de las grandes transnacionales que siempre han querido hacerse de nuestro petróleo, ¿no? En 1900 se descubre el petróleo en Venezuela, eso fue un poquito antes, pero vamos a partir de allí. Desde un farmacéutico desde Táchira encontró, bueno, cómo explotó ese campo petrolífero en la Alquitrana y se dirige a Estados Unidos para, bueno, mira, en Venezuela hay un producto que creo que ustedes también tienen. Eso llegó a oídos de Rockefeller, gran dueño del estándar hoy, que es la gran madre de todas las transnacionales que existen hoy, ExxonMobil, Chevron, Shell, etcétera, etcétera. Cuando se informa a los Estados Unidos que acá está ese recurso, ya para 1922, el Departamento de Comercio de Estados Unidos tenía todo el diagrama y mapeo total de las reservas en Venezuela. Incluso hay un mapa de un informe de ellos mismos de 1922 que muestra todas las reservas petroleras y gasíferas que hay en Venezuela. Entonces ya ellos tenían identificado nuestro potencial en los hidrocarburos, ¿no? Entonces vamos a llamar la primera etapa de 1917 a 1935, que es la etapa de Gómez, como el periodo de las concesiones. Gómez se encargó de dar las concesiones a todas las empresas transnacionales, entre esas la estándar hoy principalmente, para, bueno, justamente dar las mejores condiciones a las transnacionales para explotar el petróleo venezolano. Juan Pablo Pérez Alfonso en un libro, por eso también hay que hablarlo. Juan Pablo Pérez Alfonso fue... Nuestro gran teórico petrolero, un experto petrolero, que hay que leerlo, hay que estudiarlo, porque su pensamiento y su proyección hacia el uso y manejo del recurso en nuestro país es bastante importante. Bueno, después de este paréntesis, te sigo comentando un dato que es importantísimo en cuanto a cifras, ¿no? Bueno, de 1917 a 1935, o sea, en el periodo de Gómez, se vendieron, o sea, salió de nuestro país 1.150 millones de barriles día. O sea, te estoy hablando que en ese periodo salió ese 1.150 millones de barriles día. E ingresó al país 1.200 millones de dólares. Pero realmente al Tesoro Nacional entró fue un 8%. O sea, fue la expoliación total de nuestro recurso y nuestro país recibió casi nada, casi nada. Y ese fue el periodo de las transiciones. A medida que empezaron a... bueno, que cae Gómez, ¿no? Que muere Gómez, acaba la dictadura. Venezuela está en un proceso de reacomodo político, del sistema político. Sucedieron distintas fases en todo eso. Pero Estados Unidos mantuvo su principio, pero cambió el método. Y ahora viene la cuasi-nacionalización, que ahí viene la segunda etapa de esa intromisión extranjera en cuanto al manejo y administración de nuestros recursos. ¿Qué fue cuando? ¿Esa supuesta nacionalización? Sí, en 1970. Entonces, hasta el sol de hoy, tú hablas con un venezolano y te dices, sí, porque la nacionalización es 1970, porque logramos nacionalizar. Y es mentira. ¿Por qué es mentira? Al final, ese gobierno fue generoso a los intereses de Estados Unidos. Siempre las negociaciones fueron paupérrimas, de bajo nivel, de entreguismo total. Entonces, está bien, vamos a hacer el parapeto de que la empresa ahora va a ser nuestra, ahora va a ser PDVSA, pero vamos a usar la fachada tecnológica donde todo va a ser de ustedes. Entonces, no hubo transferencia tecnológica. Las patentes, incluso de invención venezolana, porque todo estaba instalado aquí, o sea, al final las patentes, ellos no las quitaron. O sea, hay unas patentes nuestras, que ahora son de la Exxon, o sea, que en esa época, en 1970, las adquirió Exxon, y nosotros teníamos que comprarles a ellos la patente. O sea, tú puedes creer el nivel, o sea, lo nefasto que fue. Entonces, al final no fue una nacionalización, nada, porque incluso los ejecutivos que formaban parte de la empresa nacionalizada, eran al final nativos con intereses en los Estados Unidos. Incluso ellos ponían de condición, está bien, vamos a nacionalizar, ahora tu empresa va a ser tuya, pero no me quites a fulano, pero no me quites a este comité, pero no me cambies y no me saques a él. Deja lo mismo. Entonces, no fue una nacionalización. De hecho, la profesora Judith Valencia comentaba en esa conferencia en la que estuvimos que era una internacionalización al final. De hecho, Francisco Mieres, en un libro donde él explica todo el proceso de nacionalización, él dice lo que pasó con la nacionalización, entre comillas, es que fue el reemplazo del sistema de concesiones. Por eso te digo, fue un mutatis mutandi. Mutaron. Mutaron el método, pero se mantuvo el mismo principio, administrar nuestros recursos. Y por eso los venezolanos no se beneficiaban de la riqueza que tenían. Para nada. Por eso es que ahorita se habla mucho del tema, o sea, qué sé yo, corrupción, lo que sea que está bien, ok. O sea, se asume la responsabilidad del asunto, pero sí lo ha hecho el gobierno. Porque miren, no hay gobierno que asuma más responsabilidad que este, ¿oíste? O sea, eso hay que también ponerlo acá en conversación. Entonces, pero apartando esto, esos datos que te estoy diciendo de Juan Pablo Pérez Alfonso, o sea, no hay registro. O sea, yo quisiera ver todos los registros, desde que aquí existe la industria petrolera, para de verdad mostrar cuánto era entonces lo que ingresaba a nuestro país. Porque si de 1917 a 1935 solo ingresó el 8%, no quiero saber lo que ocurrió en plena, entre comillas, nacionalización, en periodos de Carlos Andrés Pérez. Donde incluso Juan Pablo Pérez Alfonso y Francisco Mieres comentan que todo era bastante a favor de los intereses internacionales. Nunca pensaron en el interés nacional. O sea, ya como última etapa de este recuento histórico de cómo, digamos, el gran hegemón o las empresas transnacionales han querido siempre entrometerse en la administración de los recursos nuestros, que bueno, en este caso es uno de los recursos más importantes que le da vida al capitalismo, que es el petróleo. ¿Viene ahora la etapa de sanciones? No, no, no. ¿No quieres hablar de eso? No, no estamos tratando de una etapa. Ah, ok, disculpa. Estamos tratando de una etapa, la llegada del presidente Chávez. Que es muy importante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a partir de ahí? ¿Qué es el punto de inflexión? Efectivamente, con esa ley de hidrocarburos que él emite, recuperando el gas y el petróleo venezolano. ¿Qué pasa a partir de ahí? ¿Y cómo repercute en el pueblo venezolano? Claro, fíjate. En este recuento histórico de intromisión extranjera, de intentos de tratar de administrar nuestros recursos, el presidente Chávez les cortó la nota, o sea, que hablándote de forma coloquial. Y fue esa bifurcación que hubo en todo este desarrollo del mutatis mutandi. Entonces, ¿qué hizo el comandante Chávez? Entonces, está bien, es nuestro potencial, el hidrocarburos es nuestro potencial. Aquí lo que va a ingresar va a estar financiando toda la política pública a beneficio del país. Eso no se había visto antes. O sea, estamos hablando que hace más de 100 años Venezuela no percibía. O sea, Venezuela venía percibiendo, siguiendo los datos de Pérez Alfonso, un 8% nada más por la venta de petróleo. El comandante Chávez, no, lo que esté ingresando a Venezuela va a ser usado para crear políticas públicas en beneficio del país. Creo que hay un dato que una vez me dijo Alí Rodríguez Haráquez en una entrevista que de cada 100 dólares que ingresaban, 80 o 60, iban destinados a la inversión social. Claro, mire, y eso, mira, más allá, la gente dice, no, pero fue para las misiones, no, pero fue para todo. Se desarrolló industria. O sea, el comandante Chávez pensó, tuvo una visión de hacer infraestructura. La creación de vivienda, sacar de la extrema pobreza a todo el país, alfabetizar, darle educación, salud. Mira, yo quisiera que aquí dieran un ejemplo en Latinoamérica de una política como la misión vivienda, por ejemplo. O sea, de crear un hábitat, crear viviendas para los más necesitados y usando justamente parte de la renta petrolera para eso, porque también fue una política pública dedicada directo a la población. O sea, no podemos negarlo, no podemos negarlo. O sea, una política directa al país. Y eso se rompió con una tradición de más de 100 años. Por eso fue un punto de inflexión, que es parte de nuestra historia, de los puntos más importantes en nuestra historia en cuanto al manejo del recurso energético. Y el 2007 también, ¿no? Cuando se nacionaliza la faja petrolífera del Orinoco, que ahí es cuando Estados Unidos decía que eso era otra cosa. Claro. Bueno, cuéntanos un poco de eso. Bueno, justamente te comento lo de 1922, cuando muestran los yacimientos de petróleo. Y está la faja, completica y bien identificada. Pero ellos decían que era... Pero no, eso no sirve para nada. Bitumen, ¿qué es lo que decían? Bitumen. Decían ellos. Y también hay una narrativa fuerte, donde pareciera que el petróleo pesado o extrapesado es lo más cochino que hay y eso no se puede usar. El asfalto, por ejemplo, sale prácticamente y muy fácilmente al petróleo pesado por procesos de refinación. No me voy a poner a explicarlos ahorita. Pero parte del asfalto sale de acuerdo a la explotación de petróleo pesado. Y las refinerías de Estados Unidos todas están configuradas para refinar nuestro petróleo pesado. Entonces también son datos que no nos dicen, que son importantes y que, bueno, están allí. Yo no los estoy inventando, están allí. Entonces, lo que hizo fue, mira, el comandante Chávez quitó el velo. Quitó el velo de la mentira. Mira, lo que hay ahí es petróleo y está usado. Como también te explicaba, dentro de esa gran laguna llamada Faja Petrolífera del Orinoco, que está subterránea, esos choques moleculares y por propiedades físico-químicas del mismo petróleo, termina surgiendo en moléculas gasíferas en la costa. Y eso también es un potencial en hidrocarburos. Pero eso no lo dicen tampoco. Pero eso es un potencial que tenemos allí. Entonces, tratan de bajarle la importancia con toda la intención. Todos repetimos lo mismo, pero ya vamos a sentarnos un momento a escudriñar, a estudiar bien la cuestión y a poner los puntos sobre las IE. Tenemos un gran potencial que hay que explotar. Está bien, ponte que ya dentro de unos años, unos 50 años, el petróleo ya no tenga el mismo auge dominante dentro de toda la matriz energética. Y el gas no es parte del puente de transición, de esa transición energética que tanto comentábamos. O es que todavía no han encontrado el recurso ideal para que sustituya al petróleo. Eso también hay que decirlo. O ni siquiera el litio. Yo se lo digo a unos compañeros echándole bromas en misión, ¿verdad? Les comento, pero es que con el litio asfaltan las calles. O sea, de verdad quisiera saber si con las baterías de litio pueden asfaltar las calles. Y pueden crear ropa, combustible, aceite. O sea, de verdad, eso lo hace el litio. Porque está bien, el litio sirve, como también nos dicen. Litio sirve para los teléfonos, para las computadoras, para los vehículos eléctricos. Pero, para no irnos por ese lado, pero quiero comentarlo aprovechando acá. Pero es para el sistema de defensa también. El sistema bélico que también alimenta a este sistema actual dominante. O sea, es para eso la importancia. En que, bueno, déjame quitarle todos los yacimientos litíferos a Argentina, por ejemplo. Y discúlpame que me haya ido por allí. Pero es como el intríngulo y dentro de todo, ¿no? Efectivamente, porque todos los países donde hay riquezas, ellos hacen distintas operaciones. Una de saqueo, de expolación y otra de engaño, ¿no? De lo que tú nos venías hablando de... Mira, donde tú veas un recurso, busca para qué sirve ese recurso en la parte de defensa y militar. Y ahí tú sabes la importancia. Efectivamente. Y engañarlos, como tú decías, para que esa gente no defienda su riqueza. Ustedes no tienen nada, no tienen nada que defender. No, y que incluso hacernos creer que está mal tener petróleo. Nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de ser un país petrolero. Yo defiendo muchísimo y me siento sumamente orgullosa que seamos un país con recursos, sin importar las consecuencias. Pero nuestro país tiene un potencial increíble. Lastimosamente, bueno, estamos cerca de Estados Unidos, que yo digo que es el niño con traumas, que no fue al psicólogo a superar todos los maltratos recibidos por el Reino Unido. El problema de ellos fue que se diversificó. Lo que pasa es que también se lo vendíamos a un precio, explicaba el presidente Chávez, muy por debajo de lo que establecía el precio internacional. Se habló incluso de que Venezuela llegó a subsidiar a Estados Unidos, ¿no? Mira, yo estaba en una investigación que hice para misión, ¿verdad que pronto va a salir? Yo estaba revisando unos documentos del Departamento de Energía de Estados Unidos de 1970, 1980. Y ellos tienen un reservorio de petróleo que se llama Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos. Ellos, en uno de los reportes al Congreso, identifican cuáles eran los envíos de dónde venía el petróleo, ¿no? Venezuela le envió petróleo a Estados Unidos en esa época a 0,86 centavos el barril. O sea, se la regalamos prácticamente. O sea, yo creo que ni el transporte costaba eso. O sea, le estábamos dando el petróleo prácticamente. Yo le digo también a mis compañeros de Misión Verdad en momentos jocosos o serios. La Exxon nos tiene tremenda deuda. Lo que es la Exxon ahorita es gracias a la cuenca occidental de Venezuela, que la terminaron de explotar hasta decir basta. Ellos más bien nos deben a nosotros, porque aparte ese petróleo se lo llevaron regalado. Pero eso también hay que resaltarlo acá. ¿Qué pasó en épocas del presidente Chávez? Bueno, mira, ahora vendo el petróleo, pero el precio qué es, hermano. Y además se rescata la OPE. Eso, totalmente. O sea, estamos hablando de la organización que transmutó el sistema financiero global. ¿Por qué? Porque fue poner también en dignidad, o sea, no tanta dignidad, sino, mira, esto es lo que vale. Esto es lo que vale el petróleo. Y ojo, esa bandera la llevó Juan Pablo Pérez Alfonso. De hecho, yo quisiera en otra oportunidad... La llevó Juan Pablo Pérez Alfonso en un momento y después el comandante Chávez en la toma. La rescató, la rescató completamente por la OPE, e incluso Venezuela, antes de la llegada del presidente Chávez. Venezuela era el brazo de los Estados Unidos dentro de la OPE para sabotearla. Lo que pasa es que cuando llega el comandante Chávez, mira, no, ya vamos a volvernos a unir en esta superinstitución para dentro de un mecanismo multilateral, vamos a llevar al consenso para ya va a poner los precios justos al petróleo. Y ya va, no solo eso, sino resguardar la soberanía de nuestros recursos, porque de eso también se trata el OPE. En septiembre, si quieres, en este mismo podcast hablamos nada más del OPE. Porque sería súper interesante hablarte del proceso de negociación conducido por venezolanos para poder construir el OPE. Y después de ahí, yo espero de verdad que aquí en Venezuela se le haga un busto a Juan Pablo Pérez Alfonso y a los diplomáticos que estuvieron parte en ese instante para la construcción del OPE. No es necesario, es necesario, es totalmente corto y te tomo la palabra y en septiembre nos vamos aquí. Anótalo, ya estamos listas. Pero bueno, entonces esas dos cosas molestaron bastante a Estados Unidos, que Venezuela recuperara el control del petróleo venezolano y también rescatar a la OPE y se le pusiera su gusto valor al petróleo de estos países. Entonces cuando muere el comandante Hugo Chávez, Estados Unidos redobla la apuesta para acabar con la revolución bolivariana que tanto había afectado sus intereses y emite una declaración, un decreto que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad interna de Estados Unidos. Y esto sirvió como un andamiaje jurídico para imponer esta batería de sanciones contra Venezuela que van directo al corazón económico de este país, que es el petróleo. Aunque nos hayan querido hacer ver mediáticamente que estas sanciones eran individuales y a personas que violaban los derechos humanos, corrupción y tal, tal, tal. Lo cierto era que querían bloquear, y lo lograron, el comercio de petróleo, gas y oro venezolano. Bueno, ¿qué análisis haces tú de todo esto? ¿Qué pasó a partir de ese momento? Bueno, con todo el recuento que te hice de intromisión extranjera, que son estas tres etapas, pero hubo ese gran paréntesis cuando inicia el gobierno bolivariano, continúa el plan. Ya trasciende el presidente Chávez, pero no solo empieza desde allí. Yo, por investigaciones nuestras, en Misión Verdad, encontramos declaraciones desde el 2008, 2006, donde hablaban ya de sustituir el petróleo venezolano por el petróleo canadiense, que había que prepararse porque había que sancionar a Venezuela, y había que sacar del juego el petróleo venezolano. Entonces, queda en evidencia que no era una política fortuita. No fue improvisado. No, de hecho, yo me atrevo a decir que eso, después que le salió el fracaso del paro petrolero en 2002, y vencimos esa... Y el paro petrolero de 2003. Mira, no hubo daño más fuerte que ese en nuestra industria, ¿viste? El paso es que no, no, no se habla tanto de eso, pero fue un daño... Porque la industria petrolera, tú no puedes agarrar un botón y apagarla. Listo, la prendemos la semana que viene. No, porque eso es un daño demasiado grande, eso es una cuestión que va... Siempre está continua, o sea, en continuo funcionamiento, no lo puedes parar así. Entonces, por supuesto, el paro petrolero dañó muchísimo temas de infraestructura, operatividad, etcétera, etcétera. Entonces, después de eso, yo de verdad tengo la hipótesis de... Y bueno, no solo la hipótesis, tengo datos que demuestran que estoy casi segura que ellos ahí empezaron a plantear la política de sustitución del petróleo venezolano para, bueno, justamente atacarnos, pues. Porque no solo era... O sea, sustituir el petróleo para no quedarnos sin petróleo, pero atacarlos a ellos para que dejen de recibir recursos, para que dejen de estar implementando las políticas públicas a beneficio del país. Me explico, porque va más allá. ¿Qué demostró el comandante Chávez? Un nuevo modelo. Claro. O sea, entra ingresos por exportación petrolera, yo sí puedo hacer una política que beneficie a la población, ¿y qué le estás diciendo tú al mundo? Ya va, pero si hay una opción... Hay un camino... Hay una opción, hay una alternativa a todo lo que está pasando. Abres una esperanza y una posibilidad. Donde ellos tienen que, juro, poner el velo o atacar esa política para decir, mira, no, eso no funciona. Eso no funciona. Pero ya va, lo que está en el trasfondo es que ya va. Si funciona, lo que pasa es que tú me estás atacando y me estás ahogando. O sea, ¿cómo voy a funcionar si me estás atando las manos? Porque eso fue lo que hicieron con PDVSA. Y poniéndome una bota en el cuello. Claro, entonces ahí viene lo que te sigo comentando, el mutatis mutandi, mismo principio, distinto, método. Ya dejé atrás las concesiones, ese método acabó. Ya dejé atrás la... Y qué nacionalización, ya eso acabó. Sigo con mi mismo principio que siempre es mi intento, o sea, Estados Unidos, siempre es mi intento de monopolizar el mercado de los recursos energéticos, porque soy bastante dependiente de ello. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a implementar la gran política esperando las condiciones adecuadas para poder imponerlas, ¿no? 2008, 2006, 2009, así sucesivamente, ya están haciendo inversiones en tecnología y desarrollan el fracking. Pero el fracking no lo podemos ver nada más como una técnica de explotación de recursos, ¿no? Sino tenemos que verlo como una política de Estado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos pasó de ser el primer importador de petróleo del mundo a ser el primer exportador de petróleo. Claro, efectivamente. Y eso desequilibró el mercado y tumbó los precios del petróleo y ahí fue la primera afectación económica de Venezuela. Y no solo eso, sino que ya un actor que era dependiente absoluto del petróleo ya pasaste a bajar un poco tus grados de dependencia. Claro. Porque ahora eres tú el mayor productor y el mayor exportador. Claro. O sea, una política de Estado, no una técnica, es una política de Estado. Claro. Porque todo sucedió ahí mismo. Empezó... En 2014, sí. Y la ley contra Venezuela. Entonces, ¿cómo empieza el sistema de sanción, el régimen sancionatorio en contra de Venezuela? Estamos hablando en que creaste la ley y ya vas, una ley promovida por Maco Rubio en conchupancia con Leopoldo López y Lilian Tintori. O sea, también hubo nativos venezolanos, yo les quitaría la nacionalidad de verdad, pero hay unos nativos venezolanos que fueron parte de ese régimen sancionatorio, empezando por ellos dos. O sea, Leopoldo López habló en el Congreso a los Estados Unidos para que impusieran sanciones a Venezuela. Y Marcos Rubio fue el que promovió eso desde el Senado. ¿Me explico? Y eso está escrito, eso es público, yo no lo estoy inventando, eso está ahí. Lo que pasa es que, bueno, uno es curioso, uno se pone a leer, a investigar y a escribir emisión, ¿verdad? Y hay otra gente que olvida. Exacto, pero hay que recordarlo y hay que decirlo. Entonces, no fue una política fortuita, fue bastante, bastante medida, planificada, es un ataque táctico y estratégico al pulmón de nuestra economía, que era PDVSA, porque, o sea, estamos hablando que todo el ingreso que recibía el país era por exportación de petróleo, el 90%. Eso lo advertía muchísimo Pérez Alfonso, no podemos hacer que nuestra economía fuese monoexportadora, pero bueno, las circunstancias de vida nos llevó a... Estaba históricamente a eso, claro. Y hay mucha gente que dice, no, pero Chávez no hizo eso, o sea, Chávez siguió con... Ya va, no, Chávez lo estaba haciendo en paralelo, percibía los ingresos, el Estado percibía los ingresos por exportación petrolera, pero se estaba creando una política, pero ajá, después fue frenada por las sanciones, que no es poca cosa. Yo le decía ayer a los muchachos, una conferencia a la que fui, que cuando tú le quitas... O sea, el hígado de la industria petrolera mundial es el comercio. Si tú le quitas el hígado a alguien, muere. Entonces, a la industria petrolera tú le quitas el hígado, que es parte de su cadena de valor, el comercio, o sea, cómo se oxigena y cómo sigue viviendo una industria. O sea, Aranco, ponle sanciones a Aranco en Arabia Saudita a ver cómo sobrevive esa empresa. No puede. Exxon, quítale el comercio en la cadena de valor a la Exxon. ¿Cómo sobrevive? O sea, es natural en la industria petrolera. Eso fue lo que hicieron con nosotros. O sea, estamos hablando de siete órdenes ejecutivas en contra de Venezuela, donde seis explícitamente se la dedican a PDVSA. O sea, de verdad, no era el blanco objetivo dentro del sistema de sanciones. Claro que sí, de siete órdenes ejecutivas, seis son para PDVSA. Claro que era el blanco. Claro que no fue fortuito. O sea, era una política total de destrucción a la industria petrolera venezolana. Toda esta política se mantuvo hasta que la guerra en Ucrania también provocó un desequilibrio energético y afectó ya muy fuerte a Estados Unidos. Y ahí pasan a otra etapa, que es la etapa de las licencias. Cuéntame un poco, ¿en qué han consistido estas licencias? Además que también me... Este tema de las licencias me da mucha indignación, por decirlo así, porque ellos por mucho tiempo dijeron que las sanciones eran contra determinadas personas, por violar los derechos humanos, por estar involucradas en hechos de corrupción, qué sé yo. Y aquí ellos mismos han dicho, bueno, abrimos, damos este lapso de licencias cuando tenían el agua hasta el cuello por la guerra en Ucrania que provocaron ellos precisamente. Y después, cuando quieren imponer un candidato, una ficha de ellos en Venezuela, entonces ya ahí se quitan la máscara y dicen, bueno, aquí vamos con un régimen de licencias. ¿Qué significa esto? Explícaselo llanamente al pueblo venezolano. Bueno, en Misión Verda nosotros calificamos esta etapa como administración de licencias y es basado en la doctrina de la zanahoria y el garrote, todo por conveniencia. O sea, a medida que a mí me convenga que tú exportes petróleo o puedas producir, yo te doy una licencia para permitirte hacer eso. Seguimos con sanciones impuestas. Pero se lo dan a otras empresas. Sí, porque fíjate una cuestión que es interesante en la administración de licencias. Ojo, voy a hablar solo con PDVSA, ¿ok? La primera licencia a una empresa transnacional fue a Chevron, que es la licencia 41. Esa se emitió en noviembre del 2022 en plena escalada en Ucrania, cuando ya empieza a intensificarse esa crisis energética global, ¿no? Porque está sacando un gran actor de la ecuación energética global que es Rusia. Claro. Cuando sacas a ese gran actor que es el que le envía petróleo a toda Europa, que es un continente bastante dependiente del recurso energético, Estados Unidos tiene que darles respuesta en que, bueno, hay que buscar otras alternativas, otros nodos de producción para que te puedan dar petróleo. Y, por supuesto, Venezuela es crucial en esta gran ecuación, ¿no? Entonces, ahí viene ya la licencia Chevron. Lo interesante de la licencia Chevron, la número 41, es que en un apartado dicen que los envíos son exclusivos a Estados Unidos. O sea, el bachaquero mayor, pues. ¿Por qué digo el bachaquero mayor? El bachaquero, el contrabandista para alguien que no sea de nuestro país. ¿Por qué? Porque le digo que es el bachaquero, o sea, el gran bachaquero del mundo. Porque me vas a enviar petróleo a mí nada más. yo te compro petróleo y yo después lo revendo. Se lo revendo a Europa o me lo quedo, yo veo qué hago. Pero en ese juego lo estás revendiendo también. Pero nada más me lo vas a vender a mí. Eso es lo que permite la licencia. A través de Chevron, a través de Chevron. Luego vino la licencia 44 de la que todo el mundo hablaba que le iban a revocar, no sé qué. Yo no considero que sea, que haya sido revocada. Yo hablo es que fue de un reenfoque sancionatorio en toda esta administración de licencia porque al final crearon, fue la 44A que se trataba en que, bueno, ya no va a ser una licencia generalizada sino que ahora las empresas que me piden la licencia específica pero bajo las condiciones de esa licencia 44. O sea, estamos hablando de la misma licencia pero con un reenfoque ahí todo extraño que quisieron hacer porque hay una necesidad, hay una urgencia global que requieren nuestros recursos. Pero, hermano, tienes que quitarme una sanción para yo poder ver cómo me muevo. Ah, no me vas a quitar una sanción porque no cumples nunca con tu palabra. Entonces, bueno, me vas a dar la licencia, me va a permitir respirar un poco. Pero me tienes que dar la licencia para yo poder vender porque, bueno, al final eres tú el que domina toda la arquitectura global financiera y, por supuesto, bueno, tenemos que ver cómo jugamos con eso. pero yo decía, ajá, van a revocar la licencia 44 en esas épocas ahorita, en abril, marzo. ¿la Corina puede participar o no? Y todo el bla, bla, bla. Yo decía, pero ya va, pero revoquen la 41. O sea, si son tan, si son tan, o sea, si están tan resteados con la tipa, 41 y 44, pues, hagamos todas. Vamos, levantemos todas. Entonces, ah, no, no, pero ya va, es la 44, oíste, pero no va a ser revocada, es 44A. Después hablan directamente con nosotros. Pero bueno, ahí hay un juego muy perverso, William Castillo, que es el viceministro de Políticas Antibloquivos, dice que detrás de esas licencias hay un negocio. Porque, claro, para pedir esas licencias tenés que tener unos requisitos, hay lobbies, hay bufetes, en fin. Pero, ¿cómo salir de esa política de chantaje? Mira, yo lo decía en la conferencia donde nos conocimos, hay que conocer los procedimientos administrativos de los Estados Unidos y ver todos los vacíos que ellos tienen allí. al conocer y descifrar todas sus vulnerabilidades y justamente esos vacíos que ellos dejan impresos en sus procedimientos, con criterio político nosotros, a través de las negociaciones, podemos encontrar capaz alguna vía que ayude en la negociación para poder levantar algunas sanciones a PDVSA. Como te digo, tienen que derogar alguna orden ejecutiva para ver realmente si hay un levantamiento de sanciones, pero hay que derogar alguna orden ejecutiva y eso sí lo pueden hacer. Lo difícil es la ley, ellos no derogan ley por lo general, pero el día que yo vea que están revocando una orden ejecutiva y ya podemos decir que los Estados Unidos están hablando en serio, hasta ahora no lo han hecho, prefieren administrar licencias porque bueno, como dijo el mismo viceministro William Castillo, hay un sinfín de negocios detrás entre bufete, empresas, etcétera, que hacen que eso sea jugoso todavía para ellos. Entonces, creo que la respuesta está en estudiar a profundidad sus métodos, encontrar esos cabos vacíos e incluso en unión nacional porque de verdad ojalá que hubiese una oposición que se plegara totalmente a mira, sí, por favor, ya es momento de levantar las sanciones. Hay un interés nacional de por medio y es nuestra industria eso, el tema de la identidad, de sentirnos orgullosos y que eso es nuestro sentido de pertenencia, me explico. Si eso de verdad es patriotismo no tóxico, sino un patriotismo... No, pero el patriotismo nunca es tóxico, lo que es tóxico es el nacionalismo. Eso, exacto, o sea, que no lleguemos al tema de la toxicidad, sino ya una cuestión bastante equilibrada y consciente de que eso es nuestro y que eso es de todos los venezolanos, lo ha dicho mil veces el presidente Nicolás Maduro y ha llamado cuántas veces al diálogo y bueno, plegándome a su línea política es eso, o sea, la respuesta es el diálogo, la negociación, pero que sea de altura, que estemos bien informados y con todos los elementos en nuestra mano para poder levantar, promover los intereses nacionales que son primero, pues. Bueno, el gobierno se ha mantenido en esa línea defendiendo los intereses de Venezuela, la industria petrolífera venezolana, sin embargo, hay un sector y también hay un sector de la oposición que ha respondido a ese llamado al presidente Maduro, sin embargo, hay un sector más radical de la oposición que no ha aceptado este llamado y que insiste en un llamado plan de gobierno que ellos han denominado Venezuela tierra de gracia, ellos han planteado en ese plan de gobierno la privatización de PDVSA, sin medias tintas, hablan de la necesidad de privatizar PDVSA y también hablan, bueno, vamos a conversar primero sobre eso, sobre qué impacto tendría la privatización de PDVSA. Bueno, con ese plan de tierra de gracia, tuve la desgracia de leerlo, que de verdad es vomitivo, ¿no? Todo lo que tienen planificado para Venezuela, de verdad, en nuestro país ojalá jamás caiga en manos de gente tan sociópata y nefasta, ¿no? Entre eso, la parte de los recursos energéticos llama mucho la atención porque de una vez de frente dicen que van a privatizar a PDVSA. Eso es bastante delicado porque dentro de los puntos de ese plan, que aparte es bastante generalizado, no especifica nodos importantes dentro de esa propuesta y es que privatizar a la empresa significa que tú estás transfiriendo la propiedad y eso lo ponen en general, estás transfiriendo la propiedad a una empresa privada, tampoco especificas cuál y qué propiedad estás hablando, nada más la sede en la campiña o estás hablando de nuestra propiedad que es el recurso que está en nuestro subsuelo, o sea, tú de verdad le vas a transferir nuestro recurso a una empresa privada que ni siquiera dices quién es y cómo la va a administrar, o sea, a favor de cuáles intereses porque tampoco lo dices en el plan, entonces es bastante delicado porque lo que estamos, o sea, lo que hay en juego ahorita en nuestro país es un tema de soberanía nuestros recursos, es un tema de soberanía, de protección, de resguardar lo que nos pertenece, entonces ese plan lo que está llamando es a una entrega total el mutatis mutandi, venían las concesiones, entregábamos todo, vino la, y qué nacionalización, entregábamos todo, vinieron las sanciones, no vas a entregar nada y ahora viene un plan bastante generalizado con bastantes vacíos que viene del mismo principio pero con un distinto método, vamos a volver a entregar, entonces es bastante delicado, entonces hay dos, son dos cosas, o sea, son dos ideas que son totalmente antagónicas. Pero, ¿qué impacto tendría en la sociedad venezolana? Porque también hay gente que dice, bueno, pero ya en vez de Evesa se han visto muchos casos de corrupción, pues, entreguenla, porque si hay tanta corrupción dentro de Evesa, privatícenla. ¿Tú qué le dirías? ¿Cuál sería el impacto en el país de una privatización de la industria petrolera? Primero, están comprometiendo el interés nacional al entregar un recurso a alguien que no sabemos o a una transnacional que no sabemos, o sea, prácticamente así como pasó en épocas de Gómez, nada más entraba un 8%, o sea, yo no estoy inventando cifras, eso hay un precedente, eso es lo mismo que va a pasar, o sea, un 8% de ingresos en nuestro país, ¿qué política pública se puede construir sobre eso? Es eso, nos están comprometiendo y estás comprometiendo nuestro recurso. Una de las cuestiones que pasaba cuando Gómez entregaba concesiones en esa etapa de entreguismo, que es lo mismo que ellos quieren calcar, pero ya para esta época, es que se instalaban en los territorios y no importaba la población o lo que sea y se instalaban y ya, o sea, no había quien te amparara, no había un Estado que pudiera responder por ti, o sea, es lo delicado de todo este asunto, o sea, aquí estamos hablando de generalidades porque bueno, el programa es una generalidad en cuanto al programa político que ellos tienen, pero cuando estudiamos más a profundidad y las especificaciones que eso conlleva, sería el desastre de Venezuela porque no trabajarías ni promueve jamás el interés nacional que es el resguardo de nuestros recursos y que eso se ha aplicado a una política nacional y tuvimos un precedente también positivo en el manejo de los recursos, o sea, estamos hablando de 20 años de gobierno donde sí se distribuyó la renta como se tenía que distribuir a la población y si hubo logros, hubo cuestiones tangibles, o sea, sí vivimos eso, lo que pasa es que después de eso vinieron las sanciones, o sea, cónchale, hay un precedente, hay una cuestión comparativa. Y además que privatizarlo creo que nunca ningún gobierno antes se atrevió a esta magnitud como lo plantean y ellos siempre se hizo como una manera camuflada. Ni los ADECO, Chama, ni los ADECO plantearon en algún momento privatizar a PDV, o sea, eso no entraba en el radar, entonces que esa persona ahorita se ponga a estar promoviendo un plan de privatización, o sea, de verdad es una locura y más en estos tiempos y no quiero caer tampoco en tanto, en tantas especificaciones, pero también hay precedentes en el mundo, no voy a hablar tampoco del país, pero hay una transnacional bastante importante explotando petróleo y creo que las regalías son un 3%, entonces al final tenemos un vecino que le prometieron ser la Dubái del hemisferio occidental y después no les entregan nada, entonces 3% se reembolsillan estas transnacionales y a la gente, a la población no le queda nada. Te contamino todo, te dejo hasta lo más arrastrado que pueda haber, pero con ese 3% tú ves que hace, entonces hay precedentes, o sea, no se está inventando ni se está hablando de algo hipotético, hay muchísimos ejemplos que te ponen de forma tangible, eso, en evidencia, mira, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que pasa si pasa esto, de verdad es descabellado ese tipo, esa política que tuve las desgracias de leer. Betsabe, ellos también plantean que la industria petrolífera venezolana debería hacer una transición energética hacia energías verdes y uno lo lee y parece bonito, parece muy hippie, muy ecologista, pero realmente si uno ve lo que pasa en Europa, ve que hay otros intereses detrás, tú cuando leíste eso, ¿qué interpretación hiciste? ¿qué lectura hiciste? Mire, yo sí quisiera que el planeta tuviese una energía verde realmente, o sea, imagínate, todos quisiéramos que no haya contaminación, pero bueno, la realidad es otra y hay que pisar tierra, con el tema de la transición energética es justamente el paso de cambiar los combustibles fósiles a otro tipo de energía, como bien te decía, todavía no hemos encontrado un recurso que pueda sustituir el petróleo y el gas, eso no ha aparecido, ahorita hay muchas expectativas con el litio, pero es a nivel de movilidad y para crear, para poder fabricar las baterías de litio, pero como bien te decía anteriormente, con eso se afaltan las calles, o sea, que otras cosas hacen litio aparte del tema de movilidad, aparte que bueno, el litio está usado más que todo en el tema del área militar y bélica, pero lo delicado de la transición energética es los temas de dependencia tecnológica, son las grandes capitales, algunas europeas, otras estadounidenses, los que dominan la tecnología verde, la tecnología de transición, que es bastante costosa, el mantenimiento es absurdo, y al final, los países en desarrollo, los países del sur global, si terminan adaptando este tipo de tecnología, seguiríamos bajo unos programas de dependencia que no nos beneficiaría como nación y nosotros siendo una nación con recursos energéticos, entonces al final, cómo le harías el mantenimiento, unas turbinas eólicas, cómo es el tema de los repuestos, cómo es la transferencia tecnológica, si no las vas a hacer de verdad, o es como la nacionalización de 1970, o sea, hay un montón de aristas y elementos que hay que estudiar allí para ver si realmente va a ser factible para Venezuela, no nos podemos tampoco alejar de esas alternativas, podemos diversificarnos, por supuesto que sí, pero no vamos a desentendernos del petróleo y del gas, porque es parte todavía de la matriz energética global y es nuestro, entonces, incluso aquí yo aprovecho de decir, cuando se habla de postrentismo, el postrentismo no significa me voy a desentender el petróleo y ya no quiero saber del petróleo, es que ya no vamos a ser monoexportadores de petróleo, vamos a ser exportadoras, diversificar nuestro modelo económico, entonces, al final la transición energética es otra trampita del gran sistema para seguir dominando a los países con recursos, entonces, después que tú expoliaste el mundo entero para sacar el recurso y desarrollarte como te desarrollaste, ya vas a frenar al que lo intente, entonces, ahora vas a decir que tenemos que ser todos verdes Disney, eso no puede ser así, pues, entonces, hay que, creo que leer las letras pequeñas estudiar mucho a profundidad y ver las trampitas que nos van asomando con unos discursos bastante atractivos y con unas presentaciones también con diseños atractivos que hacen, ay Dios mío, esta es la respuesta que necesitaba, pero hay un trasfondo ahí que siempre es el tema del capital y el negocio y la dependencia a la tecnología. ya para terminar, hace pocos meses, hace poco tiempo vimos a Donald Trump decirnos en la cara con el bloqueo casi que nos quedamos con el petróleo de Venezuela y ahora lo estamos comprando, hemos visto en varias ocasiones a la jefa del Comando Sur decir, vamos por el petróleo de Venezuela, vamos por el litio de Argentina, Bolivia y Chile, es decir, vienen por nuestros recursos naturales y ya nos los dicen en la cara, ¿cómo hacer para que el pueblo venezolano esté consciente de lo que le toca jugar y de lo que está sucediendo actualmente en el mundo? Mira, es positivo que ya ellos se estén quitando el velo de la mentira y ya estén diciendo de frente sus planes y sus intenciones que se quieran, que quieran dominar los recursos litíferos de América Latina, que quieran hacerse de nuestro petróleo también es bueno que lo digan porque así nos ubica nosotros en qué lado estamos y qué es lo que debemos hacer. Yo llamaría también a hacer una campaña comunicacional de altura para hacerle ver al pueblo venezolano latinoamericano las intenciones de estos países y también explicar que no es que quieren venir a comprar el recurso, dar lo que merece ese recurso y así tú te puedes desarrollar como tú quieras porque la gente pareciera que es un ABC pero no es así es tratar de hacer un lobby completo para hacerse de forma barata ese recurso e incluso expoliarlo como lo han hecho durante tantos años porque la gente también tiene que entender que ellos no nos ven como país ellos nos ven como un pedazo de tierra llena de recursos que ellos se sienten dueños de eso o sea lo del patio trasero no es mentira no es exageración realmente nos ven así un pedazo de tierra o sea hablar de un país o sea somos país yo quiero que mi país siga siendo país no quiero que sea un protectorado administrado por los Estados Unidos a beneficio de ellos y de su desarrollo o sea yo quiero que mi país lo siga siendo entonces es lo que lo que debemos tratar de decirle a la población o sea tenemos que tener dignidad y alto precio para no permitir que ellos sigan teniendo esas ínfulas de que son dueños de nosotros eso no es así y tenemos mucho por hacer porque también hablabas de la formación antes de empezar la entrevista que deberíamos hacer en la formación mira yo acá localmente tendríamos que sentarnos para poder hacer una propuesta integral a nuestro país pues a mi tampoco me gusta dar todo este tipo de diagnósticos y quedarme listo ya vean a ver que hacen o dar soluciones muy generalizadas me gusta como pensarla y de verdad crear propuestas que puedan ayudar a nuestro gobierno a seguir promoviendo el interés nacional pero empezando con algo muy local y muy micro si yo apostaría a hacer incluso unas cátedras desde el colegio o incluso micro pues bueno ahorita todas son redes sociales micro videos que hablen de Estados Unidos que hagamos una cátedra sobre los estudios de Estados Unidos así como ellos nos estudian a nosotros ellos tienen cátedras e incluso licenciaturas de estudios latinoamericanos hagamos una de estudios de Estados Unidos y para que la gente sepa que es lo que ellos hacen ah no es que eso va de la mano eso va de la mano estamos en deuda con eso incluso hacer el centro de estudios de la OPEP para poder democratizar el conocimiento del petróleo en Venezuela no nos podemos sentir ajenos al petróleo no es que son expertos los que hablan de petróleo todos podemos hablar de petróleo incluso no solamente es leer libros investigar reportes no es solo eso la enseñanza creo que va mucho más allá creo que un niño tú haces una aplicación que hable de petróleo con dibujitos o lo que sea ese niño se puede volver experto en unos años sobre ese tema creo que hay diversos métodos yo creo que hay que construir el método de enseñanza para poder promover los intereses nacionales y hacernos sentir orgullosos y tener ese sentido de pertenencia sobre nuestro recurso que es bastante importante entonces eso estudiar al agresor y estudiar a lo que nos puede hacer sentir orgullosos que nuestros recursos y las potencialidades de nuestro hermoso país bueno Betsabe muchísimas gracias por estas palabras tú me haces sentir orgullosa de ser venezolana orgullosa de escucharte y de saber que hay una generación tan clara tan comprometida y con un objetivo tan definido en defensa de nuestro país muchísimas gracias gracias a ti Karen bueno ya somos amigas ya somos amigas bueno muchísimas gracias a todos ustedes será hasta una nueva oportunidad gracias gracias